Música 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 Bueno pues Estamos en la cola Y un saludo Hemos tenido Un pequeño percance Y la albizca Está ahí, la veis? Cuantos meses de inverno salva? Tres y medio Música Y estamos en la mierda Pensabas que iba a haber Menos Gente que en BTS A ver si no nos podamos mostrarte todas Porque esto es un poco caótico Y esperemos Estar bastante cerca porque Al menos que no nos echen para atrás Como en BTS Alba Pa Tienes Tienes Vale, son las cuartos Supuestamente abren la cola a las 10 para coger las Pulseras a las 12 Y están haciendo el soundcheck Ahora, no se si los quitan Es de rompísima No se de cuando han pasado Pero creo que se han dejado atrás Hay una cola tremenda No se si vamos a entrar bien o no Porque esto es una locura Pero bueno Se puede intentar Vamos a hacer barricada española Ahí está la cola Queda la vuelta Estamos aquí en un parque In the middle of nowhere Esperando Esperando porque una chica Que ahora os la presentaré Se llama Macarena Nos va a dejar estar en su casa y eso Hasta que hagamos el check in del Airbnb Porque es mazo de tarde Y tenemos que ir a la cola a la hora que es el check in Entonces hemos conseguido Hablando con Airbnb De que nos deje hacer el check in más pronto Todo drama en esta vida Ah bueno y ya hemos conseguido las entradas Deep Las pulseras vaya Y hemos acabado la 147 145 47 y 49 Y resulta que había como 700 Bits por lo menos Y 3000 Y 3000 normales Es surrealista No se como va a ser esto Pero va a ser una puta guerra Bueno en la cola Si una guerra No tan fuerte como ahora de BTS Yo ya estoy cura de espanto Yo creo Pero bueno A ver si ahora nos podemos duchar un poco Y... Y pues llevar las cosas del Airbnb Y arreglarnos rápido Y ya está Estoy poniéndome esta mascarilla Y estamos en casa de Macarena Que es esta muchachilla de ahí arriba Perdón por mi camarita ¿Vale? Bueno De tonti Bueno Pero resulta Que la conocí ayer En la cola del aeropuerto Y tan baja ella Nos ha dejado lucharnos en su casa Así Porque sí Porque es un ángel caído del cielo Porque todavía no podíamos hacer el check in hasta las 4 En Airbnb Y teníamos que estar a las 4 en lo del concierto Y ha sido como toda una bendición divina Gracias De hecho la tengo guardada así como angelito divina Y ahora se está ensando bien Y ahora ya se termina de maquillar y todo el va super fast Ahora estoy guapa chicos, ya me podéis ver Yo no Se aro Que un campeón ven Adi Conservando Ahora Por la parte De许 Y C ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, como todos los decimos, es nuestra first time aquí en Londres. Cuando vine conconfident te gusta esto. Un poco delsunos más final estas cantando. Me llamo ¿ Elemento? Gracias por verme. Oh Oh Bueno, pues acabamos de llegar al Airbnb y pues eso, estoy súper ronca, pero ha sido la mejor experiencia de vivir, sin duda Merecé totalmente la pena pagar por esto, creo que ha sido mejor que el concierto de BTS, tanto en la organización, que ha sido un poco mierda, pero la de BTS es que fue horrible Como en el concierto, como que eran muy cercanos, por ejemplo, Félix nos estuvo saludando muchísimo, a ver, ¿qué le hacías? Así, te hacía así también, te hacía así, te hacía así, un buen ton de gente, y yo qué sé Tan sí que está un poco más out, pero creemos que es por las cosas, así que sí, hay movidas con él y eso últimamente por las redes Y está un poco rayado el pobrecito Pero todo el mundo le quiere Y... Y Hyunjin Le he dicho en plan así, mientras bailaba, y de repente se ha puesto a hablarme así, y yo en plan ¿Qué hago con mi vida ahora? Fangirlio total, en fin Obviamente no he podido grabar mi momento fangirlio hasta ahora, pero ha sido muy heavy ¿A que sí, Alba? Lo ha sido, no lo podemos superar Mejor experiencia ever Volveremos Volveremos seguro ¿A que sí? A Londres no, pero... Sí, sí Otro día Bueno, ella ya ha ido a Corea a un high touch con ellos, pero bueno No sé, muy guay todo, la verdad Lo único que he estado, el high touch súper rápido, pero... O sea, no sabes, te lo preparas mucho y al final dices tonterías, no sabes lo que dices Y he estado como súper rápido Y os he dicho a casi todos que vinieran a España Dormir súper guapo en persona, más de lo que parece y tal Y eso, así que nuestra mañana iremos a dar un paseo por Londres Y visitar algo y ya nos iremos al aeropuerto Y muy guay, muy guay Ojalá la siguiente vez sea España también Porque había un huevo de españolas Siempre en los concentros había un huevo de españolas Aunque no es diferente, tienen que venir porque es que es evidente Que hay muchos fans españoles Y nada Espero que os haya gustado nuestra experiencia Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!